Hay algunas bases de datos que no funcionan con Zotero Connector. Una de ellas es índices, una base de datos del CSIC. Hace de la base de datos, haz una búsqueda y visualiza los resultados, unas referencias que exportarás a Zotero. Primero puedes intentar exportarlas con Zotero Connector. Para ello clica sobre el ícono, pero verás que la única referencia que aparece es la de la base de datos. No aparece el resto de referencias. Y si vas a Zotero de Stop, verás que efectivamente la única referencia importada es la de la base de datos. ¿Cómo puedes importar el resto de referencias? Vamos a verlo. Selecciona las referencias que te interesen o selecciona las todas y clica exportar. Se abre una ventana donde puedes marcar o desmarcar unos campos, pero si vas a exportar en formato XML, RIS o BIPTES no es necesario seleccionar campos. Escoge el formato RIS y clica exportar. Se descarga un documento que cuando clicas se abre Zotero de Stop y te pregunta si quieres importar las referencias de este documento. Y te da la opción de importarlas en una nueva colección, lo que las colocará en una nueva carpeta. Yo como ya tengo aquí una carpeta que se llama Neuromarketing, no selecciono esta opción, clica OK y aquí empieza a importar. Y aquí tengo las referencias con todos los campos importadas. Si haces todo el proceso y en el momento de generar el archivo ves que no se abre Zotero de Stop, guarda el archivo en tu ordenador. Después abre Zotero de Stop y vete a archivo importar. Clica Next y busca en tu ordenador el fichero que has guardado. Yo ahora cancelaré esta opción porque ya tengo aquí todas las referencias importadas. ¡Suscríbete al canal!